Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy traemos una receta de dulce de leche saludable. A mí me encanta el dulce de leche, pero desafortunadamente el que venden en la tienda, en el supermercado, tiene demasiada azúcar y demasiados ingredientes que son no saludables, no muy saludables. Tiene jarabe de maíz de alta fructuosa, que es muy dañino para nuestra salud y sobre todo para las personas con diabetes. Entonces, me vi a la tarea de hacer esta receta de dulce de leche que es saludable para todos y pues mejor. Entonces, pues bueno, empecemos. Bueno, para hacer nuestro dulce de leche, nuestro primer paso es vamos a agregar dos cucharadas de aceite de coco. Y lo vamos a cocinar hasta que esté un poquito dorado, o sea, hasta que cambie de color, que se vea cafecito. Entonces, vamos a agitar un poco nuestro aceite. Estamos cocinando a temperatura media, baja. Aquí podemos ver como nuestro aceite ya cambió un poquito de color. Ya se ve un poquito cafecito, como puedes ver aquí en la cuchara. Entonces, ya lo vamos a sacar del fuego y lo vamos a dejar reposar a que se enfríe. Ya que reposó el aceite un poco, ya no está caliente, y vamos a agregarle la leche. Yo estoy utilizando esta, esta marca, pero tú puedes utilizar la que tú prefieras. Entonces, vamos a agregar ahora el resto de los ingredientes, que es la pizca de sal. Vamos a agregar las dos cucharaditas de vainilla, de preferencia natural. Y agreguemos ahora nuestro endulzante. Yo estoy usando este, que me ha resultado muy bueno. Mira, este es el endulzante que yo estoy utilizando para mi receta. Y lo estoy utilizando porque no te deja un saborcito como otros endulzantes. Y estoy utilizando tres cucharadas de este endulzante. Ok, ahora vamos a revolver muy bien. Bueno, aquí estamos cocinando nuestro dulce de leche a fuego bajo. Y lo vamos a dejar cocinar así por cerca de unos 15 minutos. Lo voy a tapar. Nuestro dulce ya se ha estado cocinando por cerca de 15 minutos. Ya puedes ver la consistencia un poco más espesa. Y el color también diferente, ya más como dulce de leche. Lo estamos meneando un poquito para que nos ayude también con el color. Y mira, nuestro dulce de leche ya se cocinó en total por 20 minutos. Esta es la consistencia que tiene ahorita. Todavía está caliente, pero se va a poner más espesito cuando enfríe. Y como te digo, vamos a guardarlo para hacer otra de nuestras recetas con este dulce de leche sin azúcar. Vamos a ponerlo aquí. Y listo. Huele delicioso desde aquí. Y mira, quiero mostrarte ya nuestro producto de dulce de leche ya frío. Esta es la consistencia. Y está delicioso. Me encanta. Y sobre todo que no tiene azúcar. Entonces es mucho más sano para nuestra... Pues es mucho mejor para nuestra salud. Y quisiera comentarte también que como nuestro dulce de leche no tiene preservativos, no tiene colorantes artificiales, pues por eso el color es diferente que el que venden en el supermercado. Y como no tiene preservativos, este nos va a durar por solamente dos semanas en el refrigerador. ¿Ok? Y debe estar en el refrigerador. Bueno, pues muchas gracias por ver nuestros videos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!